Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Os voy a presentar a un amigo mío que se llama Bernardo Es un perro precioso, precioso, mirad Hola Bernardo ¿Qué? ¿Qué dices tú? ¡Qué guapo que eres! ¡Ay, precioso! ¡Qué guapo! ¡Ay, qué suave! Es súper suave y súper cariñosa ¿A qué sí Bernardo? ¿Sí? ¡Ay, mira cómo mueve el rabo! Es que está súper contento Le encanta que le demos mimitos ¿A qué sí Bernardo? ¡Sí, eh! ¡Ay, qué orejitas más bonitas! ¿Qué tienes? ¡Qué guapo, eh! ¡Ay, mirad! Amiguitos, tengo un silbato que es de Bernardo Ya veréis que si lo silbamos Viene corriendo, ya veréis A ver, vamos a silbar ¡Ay, sí que viene! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bernardo, cómo corre! ¡Chiquitín! ¡Ven para aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau, guau, guau! ¡Nos ladras! ¡Guau, guau, guau, guau! A ver ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tienes ganas de jugar, eh? ¡Precioso! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Uy, cómo ladras, eh! ¿Eh? Oye ¿Quieres unas galletas? ¡Sí! ¡Mira! Tengo unas galletas de la patrulla ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Te gustan las galletas? A ver ¡Ay, cómo viene! Mira, vamos a poner las galletas aquí, Bernardo ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Te gustan, eh? ¡Sí! ¿Qué te gustan? Estas galletas ¡Mira! ¡Qué rica! ¡Uy! ¡Qué contento! ¡Claro que sí! ¡Mmm! ¡Te las comes todas, eh! ¡Ahora eso! ¡Cometelas! ¡Cometelas todas! ¡Muy bien! ¡Como te gustan, eh! Bueno, amiguitos ¿Os ha gustado mi amigo Bernardo? ¿Sí? Pues si os ha gustado podéis darle al me gusta y suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos ¡Chao! ¡Ayaa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!